Marca exclusiva de Titanio Records 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 La bombia que vengo cantando la vengo gozando la vengo bailando La bombia que vengo cantando la vengo gozando la vengo bailando La bombia es mi alimento la llevo en mi sangre y me pone contento La bombia es mi alimento la vengo en mi sangre y me pone contento Que baila rico, que baila pobre, que baila grande y al más difícil ¡Baila rico! ¡Baila pobre! ¡Baila grande! ¡Y el machuete! ¡Que la pumbia se baile, se goza! ¡Que la pumbia que cosa sabrosa! ¡Vamos a bailar de morena! ¡Vamos a gozar de morena! ¡Vamos a bailar de morena! ¡Vamos a gozar! ¡Que la pumbia era Ju Nas! ¡Cuidio! 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 Llegó mi compadre Oscar Alvarado Ahí te saludo rico primo Y así le ponemos Ritmos de tambores ¡Ales abrazo! Y así bailámonos A los temas clásicos de clásicos De los sonidos de México Y de la Unión Americana ¡Vaya Víctor Ríos! ¡Cuáles sabores! ¡Vaya Víctor Ríos! ¡Vaya Víctor Caracho! ¡Viva! Se llama La Cumbia San Juan De los temas que grabamos año 2010 De lo más sonado Y lo más pirateado ¡Upa! Y así le ponemos ritmo Le ponemos sabor ¡Upa! ¡Upa! Se llama La Cumbia San Juan ¡Vamos a bailarla rico! ¡La gozamos! Por el viernes bailando mi guambra En San Juan En San Juan Por el viernes bailando mi guambra En San Juan En San Juan A la fiesta de mi patrón Va Milonga Milonga A la fiesta de mi patrón Va Milonga 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 A la fiesta de mi patrón Va Milonga 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 Se llama La Cumbia San Juan Jóvenes Lo trabajamos de esta manera Ditario Record ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vale! Baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta noche Cumbia Cumbia Baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta noche Cumbia No sé si Se llama la cumbia San Juan Lo bailamos sabroso Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta noche Cumbia Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta noche Cumbia Cumbia No sé si Aprovecha que de esta noche Cumbia A важно A важно Cumbia A важно Cumbia Y así lo trabajamos esta tarde Y así se lo presenta Nery Pedraza Guaraperos de la Cura Le damos amor Le damos amor Mandamos el saludo sabroso Y en Puebla Mi compadrito de Tercecler y Grupo Los Quiero Y el famosísimo Don Chiripa Vaya para mi tortayo Y como los quiero Ándale sabroso Patrocito Nery Pedraza Es Guaraperos de la Cura Buenas tardes Damos inicio a labores en esta bonita tarde Y así lo presenta Nery Pedraza Guaraperos de la Cura Se llama Solo Estoy Y en la música del estreno Vaya Ingeniero Vaya Ingeniero Victor Ríos Estaba preparado para ver la realidad Me deja sin aliento Sin ganas de volver a amar Y esto suena sabroso Y esto suena sabroso Soledad que me acompaña Si me pierde en el himno Y solo Y solo Y solo Y solo Por tu amor Por tu amor Por tu amor Estaba preparado para ver la realidad Y esto suena sabroso Me dejó sin aliento Sin ganas de volver a amar Y así lo presentamos esta tarde Y así es como se pierde un hombre bueno en el amor Váyase tranquilo que ya todo terminó Y solo Y solo Y solo Y solo Con tu amor Amor Marca exclusiva De Piranio Records Le damos al ritmo del amor Este más nuevo El espectáculo Nery Pedraza Los guarameros de la Cumbia De Piranio Records Una marca exclusiva Damas y caballeros Vamos a bailar Y así lo venimos y nos gozamos Y la música Y la música es fascinante En el mundo de los compañeros de México Y para la familia Estrada Valdesas de Tapalapa Andale sabroso Vámonos Y así lo venimos y nos vamos bailando sabroso Vámonos Y en el castepet Ahí va el saludo para mi chamaco Váyariel Y el pequeño nantito El tío Toto Toto Con este tema ya nos vamos jóvenes Mil gracias al ingeniero de audio Ingeniero Víctor Ríos, gracias Al ingeniero de iluminación El famosísimo Pirin Y a toda la producción Titanio TV Nos vemos la próxima de la serie si Dios quiere Esto fue Nery Pedraza, Laboratorios de la Cumbia Una marca más exclusiva Titanio Records Para que respeten Marca exclusiva De finales Salen, salen, salen ¡Ae, ae, ae! ¡Cabro pedazo sabroso! ¡Ufa! Le damos la primer descarga del tambor ¡Jumbia! ¡Allá, allá! ¡Ánima! ¡Las ánimas de Tepito! Y la música de estreno Se llama Las ánimas de Tepito ¡Lo bailamos sabroso, primo! ¿Cómo se bailaba? Bailaba ¡Cabro pedazo! ¡Las ánimas de Tepito! ¡Las ánimas de Tepito! ¡Las ánimas de Tepito! Marca exclusiva de Titanio Récord 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 La música es suave, la música con sabor y estilo, jóvenes, ¡vámonos! Me toquen mi tambor a bailar, me dicen es el que empezó a tocar Vamos todos a gozar y a bailar, y nos abuso del santuán a bailar Vanancia, vanancia, ¡vámonos! ¡Rico! ¡Vale, sabroso! ¡Rico! ¡Mujer! ¡La cuga de medias de raza! ¡Suevo, vos! ¡Tema indésito! ¡Tema propio! ¡Dos bien de ser! ¡Como no se canice! ¡Tere, tere, tere! ¡San Juan de Jalón! ¡Apala para todo el mundo! ¡Y a usted le ponemos ritmo! ¡Le ponemos sabor a la tarde, jóvenes! ¡Máilale, sabroso! Y ahí dejó mi compadre el ratón De mi mágico Y el saludo va De mi compadre Joseph El famosísimo ratón Bájate mi compadre De mi compadre el tambor pa' bailar De Nelly Pedraza ya empezó a tocar Vamos todos, vamos a jugar, bailar El más sabroso del San Juan pa' bailar Se llama la sedeta de Nelly Pedraza ¡Vámonos ricos señores! ¡Ándale! El más sabroso del San Juan pa' bailar De Nelly Pedraza ya empezó a tocar Vamos todos a gozar y a bailar Y nos haces sobre el San Juan ¡Ándale! ¡Vámonos ricos señores! 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 ¡Levanta!